Saludos mi gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Continuamos con los segmentos de entrevista y en esta ocasión yo me encuentro con una compañera, Johnny Contreras, un placer. Hola, hola. Ella es una compañera de la área de medicina y nos va a contar un poquito sobre su historia y todo lo que ella tiene de experiencia en cuanto al entrenador rotatorio, vamos a saberlo acá en este video. ¿De dónde eres Johnny? Yo soy de Monteplata, allí tengo una familia pequeña, no muy numerosa, con dos hermanas, de las cuales yo soy la del medio, tengo una mayor y una menor, y mis padres son de allá, mis abuelos son de allá, todo el núcleo familiar es de allá. Básicamente la única que se vino hacia acá, detrás del sueño, fui yo. Bien, excelente. En cuanto a esos estudiantes que vienen de provincias, de diferentes lugares, Monteplata es una provincia que se encuentra el próximo Santo Domingo, aproximadamente, ¿cuál tiempo? Como a dos horas en transporte público. Ok, más o menos dos horas. Y recuerden que esos estudiantes que vienen de provincias, vienen a Santo Domingo, a la Gran Urbe, principalmente a pasar trabajo, y eso es en busca de un sueño. Pero al final ya va a tener sus beneficios. ¿A quién fue Johnny en la escuela y en el liceo? Yo fui un estudiante un poco inquieta, siempre me orienté hacia la lectura, la ciencia, donde decían que había una exposición, ahí estaba Johnny, porque me gustaba hablar en público y eso. Hice la escuela básica en una escuela de monjas que se llama Escuela Parroquia del Padre Arturo, que hoy en día sigue operando. Y en cuanto a la educación media, estuve en dos liceos, o el liceo de monjas también, que opera en el mismo plantel que la escuela que mencioné, que se llama Liceo Madre Ascensión Nicole, que aún opera, y el liceo Doctor Julio Abreu Cuello, que hoy sigue operando, pero como politécnico. Ok, bien. En cuanto al liceo, en la parte del liceo, fuiste una estudiante tranquila, no era una de las estudiantes que vivían paseando y eso. Yo era un poco inquieta, pero no nada que se saliera de los márgenes. Me mantenía, como uno dice, entre lo popular. Ay, ¿quién es Johnny? Todos sabían quién era Johnny, pero eso no hacía que yo me saliera de mi rol, de aprobar mis materias, de cumplir mis compromisos. Yo no embromaba mucho, porque en el último liceo donde estudié, mi mamá trabajaba ahí, y pues te se imaginarán que me tenían hace la corta. Bien. En cuanto a tu inspiración, ¿qué fue lo que te llevó, lo que te motivó a estudiar esta carrera de medicina? Realmente yo no recuerdo un hecho que me haya marcado, oh, yo voy a estudiar medicina por esto. Pero siempre me gustó lo orientado a la ciencia, a la investigación, y la medicina es una carrera que siempre yo supe que estaba cargada de esto, pero con ese toque altruista y humanitario, que el que me conoce sabe, yo soy muy de ayudar. Entonces aquí en esta carrera yo pude combinar las dos cosas, ciencia, investigación, lectura, aprender cosas y ayudar a la gente. Bien. En cuanto a la parte ya de la universidad, ¿tuviste alguna materia difícil, materia favorita y eso? Cuéntame. La materia muy difícil para mí fue matemática. Yo no soy nada buena en matemática y le voy a aclarar una cosa. No se metan a estudiar medicina, digo, ¿por qué no tiene matemática? Porque hay que convertir regla de tres, hay que tallar, hay que dosificar, y todo eso se hace con números. Pero matemática no es mi fuente, me puso a coger mi lucha. Oyeron, señor, a la gente que le tiene miedo a la matemática, en medicina también puede encontrar matemática, ya sea cuando usted va a administrar un medicamento a un paciente, usted tiene que pesarlo, tallarlo, y buscar cuál es la dosificación que usted le va a administrar a ese paciente, porque eso no es a lo loco. Ah, mira, ese paciente pesa tantos kilogramos y talla tanto. Entonces buscarle el índice de masa corporal y para eso usted tiene que hacer fórmulas, y buscar números para usted calcular todo eso. Es decir que en medicina también hay matemática, no tanto como en matemática, pero hay matemática. Hay matemática y física, no caigan en ese gancho de que por qué no tienen. Y recuerden que en la parte de un video que tengo, que subí anteriormente a este, ahí cuento de mi historia, que por qué yo decidí estudiar en medicina, y también mi principal objetivo era ser profesor de matemática y física, recuerden. Y, mira donde se ve ahora mismo, en medicina. Hablándole a ustedes de cosas que son parecidas, pero mentira, matemática, medicina. Solamente la M delante se parece. Y sobre todo buen profesor, cabe destacar. Solamente la M delante se parece. ¿Y por qué usted sabe que es buen profesor? Porque sepan que yo fui alumna del doctor, y le puedo decir que es buen profesor. Yo no sé cómo él se llevó con mis dibujos, pero él es buen profesor. Yo no sé qué decir ahí, pero si usted dice eso, doctora, no hay problema. Háblame entonces del preinternado. ¿Qué es eso del preinternado? El preinternado son básicamente dos materias que se tratan de ginecología y pediatría, donde uno empieza a introducirse más en la vida intrahospitalaria y la responsabilidad que esto conlleva. En mi universidad, la UAS, esto dura un semestre. Tú haces un papeleo en registro donde sacas récord de nota, te pones las vacunas al día. ¿Cuándo es que yo curso esas dos materias ginecocetricia y pediatría? Una vez que hayas concluido las materias del pensum, supuestamente. Aunque, como el preinternado tiene 18 créditos, si te faltan una o dos materias, tú podrías tomarla. Aunque, no creo que sea lo más recomendable, porque va a pasar que tú no sabes cuándo tú vas a estar de servicio y va a tener que faltar una de tus clases. Y faltar a una clase, a veces indica perderse un tema y ya por ahí tú pierdes el hilo de la cosa. Ok. ¿Oyeron eso, señores? En cuanto al preinternado, usted puede llevarse materia, es decir, tomar materia en la universidad y también estar ejerciendo en la parte práctica del hospital con las dos materias que mencionaron, de ginecocetricia y pediatría, que eso es teórico práctico, pero es más práctico que teoría, señores. Y también, en cuanto a los cálculos de los créditos, te puede dar 30 créditos, que serían los recomendables, los límites, el límite, para uno poder ya limpiar todo el pensum y luego entrar al internado rotatorio. En cuanto al internado rotatorio, háblame de eso. ¿Qué es eso? Bueno, esto es ya el punto final de la carrera. Aquí tú te encuentras haciendo práctica por diferentes especialidades y subespecialidades médicas, también recibiendo teorías, toda una parte académico-práctica. Y al igual que el preinternado, tú haces un papeleo a través de registro, donde, al menos en mi universidad, todos los estudiantes nos invaden un miedo existencial de que alguna materia que alguna vez te haya publicado tarde, que si hubo un arreglo en la plataforma, que si tú debías 5 pesos, todas esas cosas suelen salir en este momento. A mí no me pasó, gracias a Dios. Entonces, luego que tú haces ese papeleo en registro, la escuela de medicina se encarga de ubicar los grupos de estudiantes en los hospitales y te van a entregar una hoja de rotación que tiene el nombre de la especialidad o su especialidad por la que tú vas a rotar en ese momento, la cantidad de días que vas a durar y el hospital donde lo vas a hacer. Esa hoja es tu arma de reglamento. Eso te lo van a pedir de ahora en adelante en todos los lugares. ¿Cuántos ciclos son que tiene el internado? Son 7 ciclos. ¿Dividido en meses? Algunos duran dos meses, otros duran un mes y así. ¿De los ciclos del internado retratario, cuáles fueron o son los más complicados, los más difíciles, los más trabajosos? Todo el mundo habla de lo que es medicina interna y cirugía. Yo hasta ahora ya cursé medicina interna, salí a Airosa. Estoy esperando mi publicación, sí, pero yo sé que salí a Airosa. Me encuentro cursando actualmente cirugía y realmente les insto a que vivan su experiencia personal porque a mí no me ha parecido tan malo como dijeron. De verdad que no. Ok. Y en cuanto a eso de la parte de cirugía y medicina interna, ¿has visto alguna enfermedad rara o extraña que te haya llamado la atención en cuanto a ese ciclo? ¿O algo que te haya marcado? Que tú ya has dicho, wow, pero esto que me pasó a mí, ya esto cambió mi vida y por esto me gusta más hacer esta especialidad o hacer esto. Enfermedades raras, honestamente casi no he visto. ¿Cuáles son los más comunes que trata un médico internista? Un ejemplo de medicina interna. En medicina interna, el que va para el internado, estudiálo desde ahora. Hipertensión, diabetes, signo anginoso, para que sepan descartar cualquier otra cosa o cuándo derivar un paciente o otra especialidad. Pero hasta ahora eso es lo que más yo he visto en medicina interna. En cirugía, he visto mucho abdomen agudo, casi siempre son apendicitis, obstrucción intestinal, bocio tiroideo. He tenido la oportunidad de estar en muchas, muchas cirugías de tiroidectomía total. Bien. En cuanto a las enfermedades o los trastornos, esos son algunos de los más comunes que se pueden mencionar, pero hay muchos también. Eso es de parte de cirugía lectiva. Ya en la parte de cirugía de emergencia, hay otros como son los traumas, traumatismos, que esos son el pan nuestro de cada día. En cuanto a la parte del internado rotatorio, ¿una persona en el internado rotatorio puede trabajar o tener empleo en diferentes lugares? De poder puede. Yo no se los recomiendo porque yo entiendo que en el momento que entramos al internado, pues parcialmente dejamos de ser dueños de nuestro tiempo. Tú tienes un horario que va de 7 de la mañana u 8 a 12 del día, pero eso puede variar porque tú puedes obtener una sanción académica o que haya mucho trabajo y vas a tener que quedarte hasta más tarde. O tienes servicios que si bien pueden ser cada 3 días, pueden ser cada 6, cada 4, sanciones que se cumplen con servicios. Y yo no creo que a nadie le permitan en un trabajo estar llamando cada rato, mira, no puedo ir, no puedo ir, tengo una sanción, me dejaron trancado. Que como uno le dice, yo no creo que se pueda. Un estudiante de medicina en el internado rotatorio, a este se le complicaría tener trabajo y es un poco difícil y no es recomendable que este esté trabajando mientras esté haciendo el internado rotatorio, ya que hay mucha dificultad en cuanto a los horarios, haciendo servicio de noche y estando en el hospital en medio tiempo, inclusive puede extenderse hasta las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Es cierto. Puede que cualquier día que tú quieras que vaya a comer tranquilo en tu casa, digan, se quedan hasta las 4. Y uno todo sumiso y humilde, ok señor, y se queda hasta las 4. Háblame de eso de las sanciones. ¿Por qué un ejemplo a un estudiante lo deben de sancionar o lo sanciona? ¿Y cuáles serían los tipos de sanciones? ¿Qué hay que tú mencionar un tipo que es la sanción académica? ¿En qué consiste? Bueno, cuando te ponen una sanción académica o te mandan a preparar una exposición, ya sea para el día siguiente o para la ronda de la tarde, para lo que sea, o hacer un resumen y entregarlo a X hora y no te puedes ir del hospital hasta que no entregas tu resumen. Pero también hay sanciones con servicio, o te dejan haciendo servicio hasta que pase la ronda, o un hermoso servicio de 24 horas. ¿Cuáles son los requisitos que tú tienes que tener para optar por una sanción? Bueno, esa sería la pregunta más idónea. Lo requisito que yo como estudiante de medicina tengo que obtener para yo optar para una sanción. Usted puede ganarse una bella y deliciosa sanción por llegar tarde, por no saber lo que le pregunten, o porque usted es el único que lo sabe y el resto de sus compañeros no lo saben, igual lo vamos a pagar todos. ¿Por saber muy entonces? Por tener la bata mal puesta, por ir con la ropa que le dijeron que no podía ir, por entrar a entrega de guardia sin bata, por garabatear la hoja de signos vitales y no reportar que la dañó y hacer otra. Un sinfín de cosas. Ah, señores, pero esto es militar. Casi. Creo que la medicina y la milicia se parecen mucho. Sí, señores, en cuanto a la parte de las sanciones, eso es sumamente delicado y se ha visto siempre de que a un médico no deberían de sancionarlo. Sí, sancionarlo con parte de temas académicos, pero no de que, mira, te vas a quedar, tú sales hoy a las ocho de la noche, pues entonces te vas a quedar hasta las ocho de la mañana porque tú no me entregaste un tema o porque no reportaste los signos vitales a tiempo y eso es como una represalia de toma contra el estudiante o el mismo médico ya residente. Y eso entonces es un cuesta arriba y todas las veces siguen luchando con eso que siempre ha existido. Y se hace una comparación con la milicia porque a los que trancan son a los militares, ya cuando hacen algo indebido, a ellos lo trancan y tienen que amanecer y eso y tener su sanción respectiva debido al incumplimiento de alguna orden, ya sea por el rango más alto o por el que se encuentra superior inmediatamente a él. Pero no se asusten que ustedes puedan salir a iros. Yo salí de medicina interna sin cumplir ni una sanción. ¿Cuáles son los rangos que tiene el estudiante de medicina? Háblame de eso. Bueno. Porque el estudiante de medicina dice que tiene rango. Ah, mira, yo soy estudiante de medicina y mi rango es venir aquí a practicar. ¿Cuáles son los rangos que tiene el estudiante de medicina? Existen esos rangos, igual que en la especialidad de médico. Yo creo que eso... Por ejemplo, un interno quiere también tomar represalia contra el preinterno porque el interno viene fulana mira, tómame estos vitales y el preinterno no lo toma o se le va por ahí entonces el interno quiere tomar represalia y quiere decir que sancionarla. Y yo creo que tomar esa actitud habla más de uno que de la persona que dejó de hacer lo que tenía que hacer pero está el preinterno que yo no veo que ¿qué tenemos de diferencia? Un semestre por medio vamos a ser más buena gente, por Dios. ellos vienen al hospital algunos le permiten el hospital o la residencia por donde están le permite llegar hasta cierto punto los preinternos se lo toman vitales se lo pasan al interno no lo anotan en la hoja eso lo anotan los internos eso depende de cada hospital está el interno que hace de todo es camillero es bioanalista es enfermero es interno tiene que estudiar tiene que participar pero sobre todo el interno tiene y entiendo yo que tiene que ser curioso porque si bien me han dicho a mí hasta ahora yo no voy a ir detrás de ti enseñarte a poner un tubo de pecho que es un ejemplo tú tienes que leerlo interesarte y preguntarlo para ganarte la participación en eso entonces y luego están los residentes que ellos son otra cosa eso es igual que la Melissa como la mencioné que van diferentes niveles y eso puede complicar el asunto ok he visto que tú estás en las redes sociales en Instagram haciendo unos videitos ahí háblame de eso de dónde sirve esa idea y de qué trata eso viernes de info se llama es el hashtag que yo siempre uso y es el nombre con el que yo bauticé esos videos o cápsulas que yo hago los viernes en Instagram que había ¿de qué son los videos? son videos de temas de salud pero no están orientados ni a médicos ni a estudiantes de medicina ni de enfermería no están dirigidos a personas del área de la salud más bien a una persona de cualquier otra área a la familia a los amigos todo para que puedan identificar o una patología y saber que deben ir al médico porque si algo es lo que yo hago mucho énfasis es la no automedicación nunca en un viernes de info yo voy a decir ay mira puedes tratar esto con tantos miligramos de esto por tantos días no eso es algo que yo soy muy radical con eso pero si te oriento a que tú puedas identificar qué es lo que te pasa para acudir al médico o algunas emergencias que surgen en casa como es un video que yo hice del del sangrado nasal cómo tratarlo en casa qué hacer y cuándo acudir al médico ok muy interesante en cuanto a tu parte acá y cómo te pueden seguir los chicos para ver si ellos lo que están viendo este video pueden seguirte y así tener entonces más audio pueden seguirme en instagram mi nombre se deletra de la siguiente forma jihonnny en instagram y con ese mismo nombre pueden encontrarme en una página en facebook ok señores vamos a dejar en la descripción de este video las redes sociales para que ustedes la sigan y puedan suscribirse acá a esta página que ella tiene que es muy interesante que piensas de aquellos estudiantes que pasan la materia con fraude haciendo fraude que inclusive se ha visto mucho también actualmente en los exámenes de residencias médicas personas que va a acudir a coger un examen ya profesional médico y que haciendo fraude para tomar un examen háblame de eso que opinas de eso eso es un tema muy controversial cada vez que hay examen de residencias médicas se oye lo mismo no es un tema que que es nuevo en ese momento porque viene pasando desde la universidad gente que dice que un grupo lo tenía el examen que otro no que yo creo de eso que esta carrera es como una hermandad donde tu entraste y ya tu no vas a salir porque hasta el día que tu te pensiones tu estas viendo los colegas y todo eso y todos los pasos que tu das van a repercutir en tu trayectoria ok pasaste el examen entraste a la residencia muy bien ya esta adentro como tu vas a demostrar que tu eres digno de estar ahí adentro porque entrar es solamente la punta del iceberg mantenerse adentro es otra cosa entonces yo puedo haber pasado la universidad y graduarme con honores magna con laure pero si al final cuando yo este en la pasantia alla en un campo lejisimo no se hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer de que me valio y eso yo no voy a tener a nadie diciéndome y no dije que tu eres magna con laure no mis actos van a caer sobre mi y me van a acordar todo lo que yo hice y me va a sacar del camino solito es decir que las calificaciones no determinan de que tu seas buen medico o mal medico no porque tu puedes ser el tipico muchacho que los exámenes te daban muchisimo miedo y quizas tu no sacabas las mejores notas pero cuando se hablaba de un caso clínico o del que hacer medico de saber que hacer y cuando hacerlo tu eras uno a entiendo asi que ya saben señores personas que compran exámenes para poder obtener una plaza en una especialidad medica eso se ha visto aca quiero que me comenten si en sus paises de origen ya que tenemos personas aca de diferentes paises que nos comente si esto ha ocurrido alla y que es lo que se ha tenido como medico y en cuanto a eso de la especialidad que especialidad tu piensas hacer yo estoy en el camino de decidir de aqui a que haga la pasantia y eso me imagino que ya me voy a perfilar bien pero todo lo que me gusta tiene que ver con quirófano porque me gusta cirugía para orientarme por el área de cirugía estética o cirugía general me gusta traumatología y ortopedia y me gusta anestesio pero como cirugía no ella lo que quiere el cuarto señores no 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 es que me apasiona de eso entonces la parte quirúrgica es una de las que mas remuneración tiene y he visto que muchas personas van por aca por esta área y hay otros también que principalmente se va por los clínicos ya medicina interna o cualquier otra área pediatría o ginecosteutricia pueden irse por ahí también definiendo algunas partes pero eso te lo define ya que después que usted toma el examen y dice en verdad yo lo que quiero hacer es médico familiar está muy en boga que ha pasado mucho en algunos colegas que concursan toman el examen de residencia y después cuando ve la nota la calificación que es muy por debajo de lo que tenía pensado este decide al final tomar emergenciología medicina familiar o cualquier otra plaza que no era la que quería desde el índice que piensa de la medicina en la república dominicana yo pienso que me va a crucificar mucha gente pero yo pienso que deben haber filtros aún más severos porque nuestra carrera que es bellísima que tiene una parte altruista y humanitaria hermosa pero que carga consigo mucha ciencia se le está haciendo muy fácil la entrada a mucha gente cualquier persona puede entrar a la carrera y no solo se le está haciendo fácil entrar de alguna forma se le está haciendo fácil mantenerse en el camino y además de eso está el sentido de negocio que se le ha dado junto con otras cosas que influyen que sea el sistema político que sea la ARS que sea no sé qué es un tema que tiene mucha tela que cortar pero sobre todo a mí lo que me gustaría de la medicina en mi país que todo el que está en el camino por favor deténgase un momentito autoevaluarse y decir por qué yo estoy en esta carrera qué es lo que realmente yo quiero hacer y por favor si usted está haciendo medicina por ganar dinero dése cuenta que usted está en el camino equivocado no porque no vaya a ganar dinero sino porque qué horrible debe ser estudiar 6, 7 años de tu vida algo que no te apasiona en la realidad para después estar en un taxi en un Uber en un Uber como conozco colegas que tiene ya una especialidad y no ha encontrado trabajo o en un call center porque el sistema especialmente acá el sistema de salud está denigrado y principalmente también por nuestros propios colegas que están ya en la parte del gobierno entonces no invierten y esto se puede ver de esa forma yo creo que tomar un consejo a esos jóvenes que están acá que nos están observando y que quieren estudiar medicina ya que esta es una gran realidad y vamos a ver la otra cara de la medicina lo que ustedes no conocen que vamos a hacer un video más adelante sobre eso mientras tanto quiero que Gia Omni les de un consejo a ustedes que piensan o que ella piensa con respecto a ustedes que quieren estudiar medicina bueno chicos y chicas ustedes que están orientados a entrar en esta carrera o que ya están primero no permitan que nunca nadie le diga que ustedes no pueden porque si pueden den la milla extra esfuércense pero sobre todo háganlo por pasión y con amor porque todo lo que se hace por pasión y con amor queda bien mantengan el amor a su carrera recuerden siempre si ya están en la carrera o terminando lo que sea que una persona que tú vas a tratar no es un caso no es una cama no es un número no es una enfermedad es una persona es un humano que tiene familia que tiene amigos que tiene hijos y que como bien puede ser esa persona mañana puede ser tú les digo un consejo que me dio mi mamá que me dijo nunca te olvides del dolor ajeno y les hago un llamado básicamente a esto mantengan su parte humanitaria sean honestos sobre todo con ustedes y nada tiren para adelante pues nada señores gracias Gionni muchísimas gracias a ti por la invitación siempre ya ustedes saben señores las redes sociales de Gionni para que la sigan y le den apoyo con sus viernes de info así que nos vemos en la próxima y esto fue Anatomía Educando para el Futuro y los modelos de entrevistas así que nos vemos bye bye